Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes. ¿Qué tal? Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Así es, un gusto estar de nueva cuenta. Laura, ayer te tocó estar ahí en las lunas del auditorio. Bueno, ya, estamos completitos. Cerrando el mes, además, ya, el décimo mes del año se acaba esta noche, noche de todos los santos para la cultura celta, que se traduce después en el All Hallows Eve, el famoso Halloween, y nosotros estamos aquí. Milenaria la historia. Milenaria tradición, sí. Aunque ahora la vemos y es una mezcla, ¿verdad? Pero bueno. Celebrando las nuevas cosechas y las lunas nuevas de octubre, en fin, y aquí estamos si quieren enviarnos pan de muerto, calaveritas, estamos. Pero rosca de muertos yo no acepto. La verdad. Esa torceduras no me gustan. Por lo pronto vamos a la información porque se ha generado mucha en estos días, y ahora acabamos con una exposición que de verdad se antoja recorrer. Más de 200 caricaturas realizadas por Helio Flores a lo largo de seis décadas dan cuenta de la mirada crítica y reflexiva que el caricaturista ha cultivado. Esta pequeña, pero significativa muestra de su trabajo está reunida en el Museo del Estanquillo. En principio pensamos en juntar obra, no importa que fueran algunos cartones políticos y otros fueran ilustraciones, incluso para ilustrar algún texto de alguna revista, o por ahí hay un cuento infantil que se hizo en alguna ocasión, algunas de mis colaboraciones iniciales de por allá de 1958. La obra seleccionada por Rafael Barajas El Fisgón y por el propio Helio Flores dan cuenta de la evolución creativa de este artista, así también se puede ver cómo se ha desarrollado la escena política del país. Revisando años atrás, como que son los mismos temas, incluso en muchos casos son los mismos políticos. De hace 30 años y de repente ve uno pues todavía andan ahí circulando. Ahora lo curioso es que siguen diciendo lo mismo y siguen haciendo lo mismo. En ese sentido yo creo que implica un reto para el caricaturista porque tiene uno que hacer diferentes soluciones con los mismos temas que por decir algunos son los fraudes, la corrupción, los compadrasgos, la demagogia y todos estos que se repiten sexenio tras sexenio y los personajes también muchas veces son los mismos. Helio Flores afirma que la caricatura continuará por mucho tiempo y que convivirá con expresiones como los memes. Son muy ingeniosos, son rapidísimos, los hacen en el momento. A los caricaturistas nos ganan en un día o dos para tratar un tema, pero como dices, ellos manejan más la burla, el choteo, la ridiculez, lo hacen mucho y lo hacen con ingenio. Y yo creo que en ese sentido hay diferencia con el cartonista, el caricaturista, que no tenemos como un panorama más amplio para resolverlo. O al menos nos preocupa más a veces no caer en eso, en la burla, en el choteo, sino en un trabajo más, digamos, no quisiera decir intelectual, pero más elaborado en el sentido de la crítica. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, fantástica la obra de Helio Flores, que efectivamente, como bien dice la nota, que artista. Así es, y bueno, hay una cosa interesante que ha ocurrido, que comentábamos durante la nota, Laura, amigos, Rafael, que tiene que ver con lo importante que han sido las exposiciones en torno a caricaturistas en el Museo del Estanquillo. No solamente artistas de estos años, que todavía tenemos el gusto de escuchar y conocer como Helio Flores, sino también muchos personajes del siglo XIX y tiene que ver con la curaduría del Fisgón de Rafael Barajas. La colección, desde luego, de Monsiváis, pero también el propio Fisgón, el propio Rafael Barajas, tiene una colección personal de grabados, de dibujos, de caricaturas que, pues, ahí se le suma. Así es, y bueno, qué bueno que haya un reconocimiento a esta trayectoria del trazo y del humor de Helio Flores. Y la reflexión sobre la actualidad, porque esas incisiones, esa manera de ver y de dibujar el mundo, siempre nos deja un poquito más de lo que podemos ver en el acontecer cotidiano. Y a propósito de personas, ya lo habíamos anticipado en algún momento cuando se iba a inaugurar esta muestra, que incluye cine, mesas de reflexión y también una exposición muy interesante de la Cineteca Nacional. También el séptimo arte sirve para entender nuestra actualidad. Como parte de las actividades organizadas por la Cineteca Nacional en torno a Luis Buñuel, el especialista Javier Espada impartió la conferencia magistral Buñuel, un surrealista en México, con la cual se inaugura un ciclo que habrá de continuar con otros especialistas. Javier Espada expuso la infancia de Luis Buñuel en su natal calenda y algunos detalles que tuvieron impacto en su labor como cineasta, como la afición del padre de Buñuel por la fotografía, el despertar sexual, la religión, incluso un burro muerto que después, a decir de Javier Espada, Buñuel habrá de integrar en su clásico filme El perro andaluz. Buñuel no se puede imitar, no se puede imitar a Buñuel porque Buñuel te exige ser tú mismo, porque Buñuel crea desde su infancia, desde sus recuerdos, desde sus entrañas, sus sentimientos, sus pensamientos, sus sueños, todo eso que es Buñuel está en su cine. Y yo creo que esa es la gran lección y que sigue siendo vigente. Ha cambiado la tecnología, evidentemente, pero no, por decirlo así, la ética, el compromiso, el hecho de que el cine no solamente sirve como entretenimiento, y eso fue Buñuel, uno de los pioneros, sino que el cine también sirve para denunciar injusticias. Buñuel fue parte de un momento histórico en España caracterizado por la efervescencia republicana. Su vínculo con miembros de la generación del 27, como Lorca y Dalí, también dejaron impronta que posteriormente continuaría en México, particularmente en cintas como Los Olvidados. De este filme, Javier Espada comentó sobre una emblemática escena en donde se reproduce un sueño. Yo creo que es uno de los sueños más logrados de toda la historia del cine. Pero no solamente eso. Los Olvidados es una síntesis de España y México. Es una síntesis, por decir algo, de tradiciones muy arraigadas. Hay, no sé, de alguna forma, Octavio Paz decía que estaba Posadas, que estaba Goya. Son muchas miradas las que confluyen allí. Y sobre todo, hay una cosa que para mí es muy importante. Y es que es una película que va mucho más allá del neorrealismo. Es una película de denuncia. Es una película que crea un género cinematográfico que no existía antes. O sea, Buñuel se plantea usar el cine en contra del espectador, ¿no? Para, de alguna forma, golpearlo, o sea, despertarle, ¿no? Dicen, no, mira la realidad, mira lo que hay aquí. Y también la responsabilidad tuya, ¿no? Espada también destacó el reconocimiento que Luis Buñuel obtuvo en la meca del cine. Todos proyectaban películas de Buñuel. Por eso no es de extrañar que cuando Buñuel va a Los Ángeles, cuando, bueno, está nominada su película, la que va a ganar el Oscar, el discreto encanto de la burguesía, Josh Cukor organiza una comida muy famosa en su mansión, invita a todos los grandes directores de Hollywood. Ahí está John Ford, ahí está Hitchcock, están todos los grandes, ¿no? Y realmente todos se reúnen en ese gran homenaje que le tributan a Buñuel, porque, porque Buñuel lo consideran un gran director, porque con muy pocos recursos, Buñuel es capaz de contar grandes historias. Javier Espada también presentó el libro El perro andaluz, en el que se recopilan poemas de Luis Buñuel, previamente publicados bajo el mismo nombre, pero que también incluye otros escritos, como una pequeña autobiografía, una conferencia dictada en México, guiones y fotografías. El volumen, editado en Colombia, también viene acompañado de un DVD, con una versión restaurada del perro andaluz, musicalizada exprofeso, con una composición del colombiano Alejandro Ramírez Rojas y publicada por la Casa Editorial Ariandina. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, algunas de las escenas que vimos, hay muchas más, forman parte ya de la historia mundial de la cinematografía. Tal vez hasta más, ¿no? Del inconsciente colectivo audiovisual. Muchas personas tal vez no habrán visto El perro andaluz, pero seguro reconocen estas imágenes, ¿no? Y por otro lado, Javier Espada, que es un gran, gran, gran conocedor de la obra de Luis Buñuel, él mismo estuvo en Aragón, dirigiendo la Casa Luis Buñuel allá en Aragón, en Calanda, que es donde nace Luis Buñuel. Y hace muchos años, cuando hubo la intención de que la Casa de Luis Buñuel en México, en la calle Providencia, ahora que es sede de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, fuera un museo, ahí montó una exposición muy bella sobre Viridiana, una película que se hizo en las narices de Franco y que no fue muy bien recibida y que tuvo que ser sacada entre la capa de un torero que estaba de gira entre España y Francia. Y así es como pudimos ver, o mejor dicho, por eso es que pudimos ver la película. Así que es emocionante todas las anécdotas en torno a Luis Buñuel. Qué gran historia, sí. Qué grandes comentarios de Espada. Y eso nos sirve también para darnos una vuelta a la Cineteca Nacional, continúa y toda la obra, toda la filmografía de Buñuel se estará proyectando. Hay que consultar la cartelera, como también hay que consultar la cartelera musical, porque también hay un dulce para los oídos. Buica regresa a México. Vamos a ver qué trae. La cantante española Buica regresa a México al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en esta ocasión junto a su nueva banda completamente femenina y multicultural, además de un repertorio en el que se mezclan géneros como el jazz con flamenco fusión, world music, soul, R&B, funk y reggae, entre otros tantos. En su música, Buica plasma la libertad que viene de quienes traspasan las fronteras. Yo soy hija de inmigrantes, bubis, de la tribu bubi de Guinea Ecuatorial, de la isla de Fernando Po. Y entonces mis orígenes vienen de allí, pero yo nací en España, en Palma de Mallorca. Y todos mis orígenes musicales vienen de la influencia de mis padres, porque ellos siempre fueron muy melómanos. Es como una especie de reflejo de lo que siente una persona que ha tenido que marchar y ha tenido que sobrevivir en diferentes culturas, con diferentes idiomas, con diferentes credos, con diferentes cosas y seguir manteniéndose firme en los suyos. Es esa diversidad, esa generosidad que tienen los migrantes, de amar de entrada a quienes no están afectándoles. La intérprete y compositora ha recorrido el mundo entero presentando un espectáculo nuevo en cada escenario que pisa, entregando en su música un mensaje de celebración de la vida. La vida es maravillosa. Nosotros somos un milagro, un milagro, ¿sabes? Y la música es algo grandioso. Si tú tienes que preparar tus shows y tienes que esperar de todos tus shows lo mismo, tú acabas arruinado de la cabeza. Necesito la emoción del reto. Yo soy muy competitiva, me gusta competir mucho contra mí. Yo soy artista de raíz. A mí es el hambre el que me da de comer, no la comida. La comida me sacia, mala sensación para un creativo. Yo necesito hambre, ¿sabes? Para Buica, el trabajo presentado hasta la fecha ha sido la antesala de una nueva producción, la cual presentará próximamente. Todos estos discos que he ido grabando han sido como estudios. Para mí ha sido estudiar. Sí, porque todas eran músicas muy interesantes y muy curiosas, ¿no? Pero ahora me toca el exponer, exponer el resultado de esos estudios. Me voy a licenciar. Cuando estás investigando preguntas mucho. Muchas de mis canciones son preguntas. Pero cuando ya vas a exponer, ya no preguntas. Ya el sonido va a cambiar un poquito. Me gusta, tengo muchas ganas. Estoy ya trabajando en mis próximos discos. Y hay un cambio de sonido muy grande, muy bello. La velada es este 3 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en punto de las 18 horas. Noticias 22, Omar Vera. Ay, qué buena voz tiene Buica, qué sentimiento. Y una energía para cantar. Y además me encanta lo que menciona. El mayor reto es uno mismo. El mayor reto es verse al espejo. Y renovarse constantemente. Y para renovarse también, desde el ámbito periodístico, este 7 de noviembre inicia la novena edición de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación Colpin 2019. Se trata del encuentro más importante de periodistas de investigación de la región. Dicho evento reúne y expone los mejores trabajos en prensa, radio, televisión e internet en voces de sus autores. En esa ocasión, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y así también de Protección de Datos Personales será la sede de este encuentro 2019. Y nos vamos a ir con esto a la pausa. Hablaba hace ratito Concha Buica de hacerse preguntas y yo les pregunto, ¿qué pasaría si descubren que su abuelo, su abuelo, su abuelo, es un alienígena? Los Rodríguez les pasó esto. Después de la pausa les platicamos. Es jueves, tenemos cine. Y ya está aquí en el estudio Julio López. Adelante, Julio. Muy buenas noches. Bueno, pues como ya lo decían, hoy es jueves de cine y hay mucho de qué hablar. Por supuesto de la presencia del director Ciro Guerra, que estuvo en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde presentó la película Esperando a los Bárbaros, que está inspirada en la novela del mismo nombre del premio Nobel Coetzi. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con él, dio muy poquitas entrevistas y ahora les presento lo que nos dijo. El cineasta colombiano Ciro Guerra se embarcó en el proyecto más ambicioso de su carrera, en la adaptación cinematográfica del libro Waiting for the Barbarians, escrito por el premio Nobel John Coetzi, quien además se encargó de escribir el guión de la película. Esta es la primera vez que dirige un largometraje en inglés con talento de talla internacional. Realmente yo en esta película pues tuve la posibilidad de trabajar de la misma manera que trabajaba en las películas anteriores y fue obviamente, ahorita que hablabas de si era posible trabajar el guión, claro. Realmente en ese sentido John Coetzi ya fue muy generoso con la visión que queríamos traer a la película. Como suele suceder, es casi imposible hacer una adaptación fiel de la obra original. La primera disyuntiva que tuvieron que enfrentar es situar la historia en un espacio y tiempo determinado. La versión cinematográfica gira en torno a tres ejes. El primero de ellos es la latente posibilidad de una invasión de los bárbaros a un pequeño poblado. En el libro el autor no revela muchos detalles sobre los invasores. El dilema fue resuelto cuando encontraron a la coprotagonista. En ese proceso pues encontramos a una actriz que se llama Gana Barzaihan, que originalmente de Mongolia, que trajo todo lo que necesitamos para el personaje, que de alguna manera era el personaje que estamos buscando y al escogerla ella pues escogíamos toda su cultura de Mongolia, su idioma, todo su bagaje. El último punto sobre el cual gira la historia es la validación del poder. Gana Barzaihan nos muestra cómo es que desde tiempos remotos los imperios se cimientan sobre la creación de falsos enemigos, a veces llamados judíos o musulmanes, comunistas o terroristas, o simplemente migrantes. Lo poderoso de la alegoría que escribió John Coetzee es que cada uno pone, todos podemos poner nuestra propia sensibilidad. Yo cuando recuerdo que leyendo esta historia de estos hombres que llegaban a este pueblo a aterrorizar, me acordaba de las invasiones de los paramilitares a los pueblos colombianos, a las poblaciones civiles, indefensas y cómo se llegaban a subyugar y a masacrar y a imponer su ley. Pero al mismo tiempo, como te digo, la gente lo leía como una metáfora de Suráfrica. Waiting for the Barbarians no consigue el misticismo que el director alcanzó con el abrazo de la serpiente y tampoco la potencia visual y narrativa conseguida en Pájaros de Verano. Lo que más resalta y estorba en esta historia es la presencia de Johnny Depp. Bueno, pues ahí lo tienen. Recuerden que este fin de semana se presenta lo mejor del Festival de Cine de Morelia en la Ciudad de México, así que echenle un ojo a la cartelera. También a la cartelera comercial llega otra película que tiene que ver zombies y que fue filmada en Venezuela. La película Infección se ha convertido, sin proponérselo, en una historia de zombies disidentes. Su filmación comenzó en 2015 en los Alpes de Venezuela y luego continuó en los Llanos. Ya entonces se sufrían las restricciones y carencias de la dictadura. Aún así, terminaron como pudieron el rodaje. La filmamos en el interior de Venezuela, no en Caracas, y filmamos todo en asentamientos campesinos y tal. Y pues un homenaje como a las vistas y a los pueblos de mi país, donde en realidad Latinoamérica es como es infección. Latinoamérica no es una gran ciudad. Latinoamérica son muchos pueblos en todos lados y asentamientos campesinos. Yo quería que esos zombies latinoamericanos fueran en un contexto. Infección cuenta como un extraño virus convierte a las personas en seres violentos sedientos de sangre. El caos se apodera de las calles. La comida escasea y las autoridades son incapaces de contener la pandemia. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Tenemos una situación muy crítica y es lo que se ve en la película. No estamos creando un mundo totalmente de ficción, sino estamos mostrando una realidad en nuestro país donde agregamos el género zombie. Pero la realidad es esa. Estamos llenos de caos ahorita, de autopistas abandonadas, de proyectos abandonados, edificios abandonados, porque somos un país que estamos en una crisis política muy profunda. Nosotros durante la filmación tuvimos problemas a veces para conseguir la comida que hacía falta o el agua. Se venden muchos productos, pero a veces falta el agua, las cosas básicas, el papel higiénico, harina, aceite, cosas que usamos todos los días. El director se vio obligado a terminar la película en otro país. En México se realizó la edición y la postproducción. Desde entonces el filme ha llamado la atención en más de 30 festivales internacionales donde se ha presentado. Ahora se estrena en nuestro país y no se sabe si llegará a Venezuela, pues las autoridades no les han concedido el registro para exhibirla comercialmente. Ya estamos en una época en la cual no le puedes tapar el ojo al toro y creer que no te va a pegar. Entonces, pues creo que nos está funcionando bastante bien. Esperemos que más adelante pueda salir en Venezuela, en algunos festivales. Y bueno, vamos a salir con otras plataformas en internet como es Movies, con W, Movies. Y de esa forma es lo que encontramos para poder romper la censura. Bueno, justo ahora se realiza la premier de esta película dentro del Festival Mórbido. Así que, bueno, echenle un ojo a la cartelera porque también hay otra película muy especial. Quiero darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Paco Arango? Bienvenido. Bienvenido aquí a Noticias del 22. Desde España a presentar su más reciente película, Los Rodríguez y El Más Allá. ¿Cómo te encuentras? Bien, contento, a punto de dar a luz. Hablaban antes de un abuelo de otro planeta y lo voy a explicar. Porque esto es una comedia de un elenco español y mexicano. Por parte de México están Mariana Treviño y Omar Chaparro. Y por parte de España tengo a Geraldine Chaplin, Rosy de Palma, un montón de gente. Santiago Segura. Santiago Segura. Santiago Segura. Y entonces la película trata de una familia muy normal, tan normal que se apellían Rodríguez, que un día descubren que el abuelito difunto en verdad era de otro planeta. Esta interpretación la hace Plácido Domingo, hace un cameo muy divertido. Y entonces a partir de ese momento empiezan a recibir superpoderes que no sirven para nada, pero que les causan un caos radical en su vida. Y Omar Chaparro, que viene de otro planeta, pues está encargado de decirles, oye, si ustedes, si los cachamos haciendo cosas raras, los vamos a deportar al otro planeta, ¿no? Lo de deportar claramente creo que lo entendemos muy bien, ¿no? Y entonces es una comedia para todos los públicos, porque cuando dices comedia familiar, dices, se van a roncar los papás. No, no, esto es una comedia para todo el mundo. Tengo gente incluso para los adolescentes, tengo a Aaron Pieper de élite. Y los efectos especiales los hizo la compañía que hace los efectos de Juego de Tronos. Entonces están verdaderamente a la altura de una película. Y la parte más bonita de la película para mí es que es con causa. Es decir, va para ayudar a niños mexicanos. Una parte importante de la taquilla va para ayudar a niños mexicanos con hambre o con cáncer, a través de dos fundaciones. Una fundación es la Casa de la Amistad. Estamos ante verdaderamente un terremoto en el cáncer infantil en México y esta Casa de la Amistad son una bendición. Y la otra causa son los comedores, va por mi cuenta. Son comedores que dan de comer a niños desde que nacen hasta los 16 años, durante toda su existencia, una comida sana. Y eso es maravilloso. Entonces, ya lo hice con la anterior película, generando medio y medio de dólares para niños mexicanos. Y la idea es, tú vas a ver esta película, te ríes, a carcajada limpia y sabes que parte de tu billete va para ayudar a niños mexicanos. Es una forma de unir al país. Fíjate que te lo comentaba hace un rato, si bien está esta parte de causa social de la película, no funcionaría si la película no funciona. Es decir, si el público no se ve, se siente de alguna manera satisfecho con el resultado de la película, pues simplemente no iría. ¿Cómo fue para ti justamente conjuntar a este elenco? Prácticamente tienes a los actores de comedia España más conocidos del momento. Era muy importante, porque hoy en día ir al cine es verdaderamente, tienes que llevar a la gente al cine por un motivo, y el elenco es uno de ellos. Tuve la suerte de comenzar a cuatro estrellas, y luego ya cuando tienes a cuatro, como que ya te creen, como que algo hay aquí. Claro, ahí está Geraldine Chaplin, ah, bueno, ¿no? Ya tienes a Geraldine Chaplin. Y está Centego Segura, ah, está Centego Segura, está Rosy de Palma. Y entonces ya empiezan a creer. Extrañamente, fue Omar Chaparro y Mariana Trevino los últimos que conocí. O sea, primero me arropé en España, y luego dije, yo quería a Omar y a Mariana, sabía que eran muy queridos, y eran idóneos para ellos, para la película. Cuando ellos oyeron la noticia, me los llevé a España, ellos no habían rodado en España, rodamos el verano pasado, hubo una química tremenda entre todos, el rodaje fue súper, súper buena onda, y entonces eso es lo que transmite la película, por eso es tan positiva y tan bonita, porque aparte de las carcajadas, jugamos con las distintas culturas, ¿no? La mexicana y la española, y eso es muy padre verlo en pantalla. ¿Qué tan complejo ha sido justamente tener esta doble función? Es decir, cumples primero con la parte de entretener y de vender un producto, pero también con esta parte social. Este proyecto, muchos hubieran pensado hace algunos años, o muchos pensaban hace algunos años, que era un proyecto de locos. Bueno, a mí me han llamado loco muchas veces, y ahora tienen que ir más locos como yo, porque esto funciona. Llevo dos películas, ayudando a mucha gente, a muchos niños por todo el mundo, y yo separo, primero, como bien dices tú, la película tiene que ser buena, porque si no sería un tonto bendito, ¿no? Entonces, la película en México gusta rabiar, la gente sale con una sonrisa, y es padre decir, y mira, hacemos una cosa muy bonita, el mañana mismo, el 1 de noviembre, sale un videojuego, que se puede descargar cualquier niño, en cualquier plataforma, ¿de acuerdo? Y se llama Los Rodríguez, el más allá. Y en el videojuego juegan como cualquier personaje de la película, y en un momento dado, cuando se están acumulando premios, les dicen, oye, ¿quieres donar estos premios virtualmente a un niño que a lo mejor los necesita? Si el niño dice que no, no pasa nada y sigue jugando, pero al final del videojuego, no consigue los premios mayores, y tiene que volver y entender. Entonces, es también fomentar un poco en la gente joven, que tenemos que unirnos, y compartir, y que la vida se vea mejor así. Paco, por ahí tienes ya la posibilidad, o la idea de hacer una segunda parte, si es que funciona esta primera. Sí, Dios lo quiera, se estrenó en España ayer, mañana en México, animo a todo mundo a ir, yo creo que si tenemos un exitazo, hago la segunda, meto más personajes mexicanos, meto los papás de, los papás de Mariana Treviño, que no puedo decir quién son, por contrato todavía, pero son, no se llaman nada bien con Geraldine Chaplin, y entonces eso va a ser digno de ver, a dos estrellas mexicanas ahí, peleándose con la suegra española, Geraldine, ilusionado de ello, pero ya te digo, muy expectante aquí, a ver qué tal recibe la película, el público mexicano, gusta mucho la película, o sea que estoy cautelosamente optimista. Pues muchísimas gracias, por estar aquí con nosotros, te agradecemos muchísimo, que nos hayas acompañado el día de hoy, y ojalá que te vaya extraordinario, con los Rodríguez y el más allá. Sí, porque nunca ha sido tan fácil de ser bien. Pues así es, hay que hacerlo, bueno pues yo los dejo con más información, me despido, y nos vemos el próximo jueves, regresamos con ustedes. Gracias Julio, antes de despedirnos, Paco, ¿cuál sería el superpoder que te gustaría tener aquí? Yo curar, curar, yo curar a niños, ese sería ser Pac. Bueno, lo estás haciendo, lo estás haciendo. De alguna forma, y yo también, porque soy hipocondriaco, entonces sería Pac. Vamos al cine a ver, los Rodríguez y el más allá, a partir de mañana, y enhorabuena, y gracias por esta iniciativa, y por estar aquí en Noticias 22. Y vamos a una pausa, pero anunciamos que terminando Noticias 22, no se pierdan, Debate 22. Esta noche es Jacaranda Correa, quien estará al frente de este programa. Nos habla sobre los recuerdos de acontecimientos crueles, y violentos, que contribuyen, a que no se repitan, o sea, no olvidar lo que ha ocurrido, no olvidar la historia, en teoría, bueno, pues es un hecho que evita que se repita, ¿no? En teoría, así debería ser, evitar que se repita la historia, para eso sirve, y construir un mejor futuro. Ya volvemos, vamos a la pausa, sigan en Noticias 22. Luis Ríos Caso, nos platica de su nuevo libro, El Espía de Franco, algunos de los secretos de nuestra historia, van a salir a la luz. José Gallostra, es un personaje casi desconocido, en la historia de México y España, fue ministro extraoficial, de la España franquista, y fue asesinado en la Ciudad de México, el 20 de febrero de 1950. Además de embajador, fue espía, e influyó mucho en la vida política, social y artística de ambas naciones. Sobre estos personajes, hay muy poca información, en los archivos, por razones obvias, no todo era susceptible de conocerse, pero de lo que se sabe, es que tenía muchas cualidades, y que era alguien muy leal, al servicio de Franco, por otro lado, era muy inteligente, y muy culto, y tenía muchos amigos republicanos, era alguien que se respetaba, en todos los medios. Luis Ríos Caso, en la novela, El Espía de Franco, publicada por Alfaguara, nos acerca a este personaje, a través de la ficción, habla de sus amoríos, su gusto por el ajedrez, y su papel como empresario. Su misión era restablecer las relaciones, entre el gobierno de México y el de España, mismas que rompió Lázaro Cárdenas, al terminar la guerra civil española, entonces había muchísimos intereses, realmente muy profundos, tanto en este sentido político, como también en el económico, iban muy ligados, por ejemplo, en 1950, gracias a Gayostra, entre otros, se establece la ruta comercial de Iberia, el vuelo entre México y Madrid, entonces había muchas relaciones comerciales. Con un pie en la novela histórica y el thriller, El Espía de Franco, abre la puerta a una etapa de la historia que falta por estudiar. Por ejemplo, por tomar una línea de esto, que sería la Legión del Caribe, es algo que se conoce muy poco, que está como fuera de la historia, es esta agrupación, a la que tanto le temía Franco y con razón, de mazones en América Latina y el Caribe, que iban a iniciar las revoluciones en América Latina. Y es un tema clave para saber posteriormente cómo es que se da la Revolución Cubana, cómo es que se van ensayando todos estos, todas estas travesías por el Mar Caribe, de desembarcos de guerrilleros, cómo van ensayando antes de la Revolución Cubana y por qué esta triunfa. Finalmente había una agrupación detrás, muy poderosa, y había ensayos de distinta índole, que luego fractura su relación con Castro, porque no estaban a favor ni del fascismo, ni del comunismo. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, es muy interesante ver cómo todo se va conectando, tenemos aquí a la espía de Franco, hace ratito Huemansin comentaba sobre las vicisitudes para presentar Viridiana y poderla exhibir, poderla tener en nuestras manos esta obra maestra del maestro Buñuel, valga la redundancia, y también ahora que Franco ha sido motivo de historia y de reflexión en los noticiarios, porque sus restos fueron exhumados, con muchas críticas a favor y con muchas críticas en contra. Y dicho lo anterior, vamos a cambiar de tema radicalmente, ya hemos platicado cómo los insectos pueden ser considerados un gran alimento para la dieta de los humanos, pero que no se quede esto en la reflexión, en el reportaje, el antiguo colegio de San Isla de Alfonso nos muestra sus propiedades. Estos pequeños seres, como muchas otras bondades de la naturaleza, pasaron a formar parte de nuestra dieta, pero también de la cultura, del arte y del interés de la ciencia. 180 piezas procedentes de 23 colecciones conforman la exposición El arte de comer insectos y en la que de manera póstuma se presentan seis obras de reciente creación del maestro oaxaqueño Francisco Toledo, quien además participó en el proceso creativo de la exposición. Cuando estábamos organizando esta exposición le pedimos al maestro Toledo que su sensibilidad, su humor, su alegría nos ayudara a ver los insectos como él los veía, como estos seres llenos de inteligencia, de vivacidad, de formas encantadoras. Y bueno, pues en el transcurso de esta exposición en lo que nos montábamos, el maestro nos dejó, pero nos deja lo que los artistas dejan, que es su mirada, su amor por la vida y por el arte. La muestra incluye una gran gama de piezas que van desde las arqueológicas, los fósiles en ámbar, las cajas entomológicas, ilustraciones científicas, óleos, grabados, fotografía y video, para dar una perspectiva multidisciplinaria de la entomofagia. Entre los artistas que muestran su obra se encuentran imágenes de Gabriel Figueroa, Demián Flores, Javier Hinojosa, Magali Lara, José Clemente Orozco y Leopoldo Méndez, así como obras del fotógrafo recientemente fallecido, Enyaq Martínez. Esta cultura culinaria también ha sufrido los vaivenes de la historia. Sin embargo, esta cultura ha tenido diferentes momentos en la historia. La conquista y el virreinato la devaluó como una conquista del México primitivo, del México bárbaro, que la civilización europea iba a conducir hacia otras formas de la cocina, con la llegada del cerdo, la vaca, etcétera, etcétera. Pero lo que es muy interesante es que los insectos han sobrevivido como alimento justamente en relación con los pueblos campesinos, rurales e indígenas. Y dentro de esas comunidades y de esa cultura han mantenido su presencia, su importancia como una fuente no solamente de proteínas, sino de placeres. Y han evolucionado en su propia cocina. Como una valiosa fuente de proteínas, los insectos pueden ser considerados una opción. No obstante, esa fuente nutricional debe ser reflexionada para aplicarla con pensadas acciones. Eso también está implicando reconsiderar los procesos productivos, porque se corre el riesgo que esta masificación de estos productos puedan ser también romper equilibrios y tener impactos negativos. entonces tenemos que mudar nuestras formas de consumo, tenemos que adquirir nuevas fuentes de proteínas más sustentables, pero tenemos que hacer de esas fuentes también hacerlo con un criterio de sostenibilidad y de conciencia. La exposición es organizada por el Antiguo Colegio de San Ildefonso, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Conavio, la Promotora Cultural Cubo Blanco y la Editorial Trilce. El arte de comer insectos estará abierta hasta el 2 de febrero de 2020 en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, cambiamos el tema, ahora vamos con Roberto Frías, quien nos habla de la presencia que tiene la vida, la muerte y los recuerdos en la cultura mexicana. ¿Cuál es la vida de la muerte? Si la memoria es el último lugar en el que viven las cosas y las personas, todos nosotros llevamos una ciudad de México cada vez más fantasmal en la mente, en la medida en que las personas que hemos conocido van muriendo, desde familiares hasta prestadores de servicios, en la medida en que desaparecen también edificios, comercios, modas, temas de conversación y de actualidad. Nuestra ciudadela de los muertos se va alimentando paradójicamente de todo lo vivido y en nuestros recuerdos siguen viviendo todas sus personas y todas las cosas que ya han pasado. Pero también quedan atrapadas en la literatura. Esa ciudad de México que ya no es sigue sucediendo en los libros. En la historia verdadera de la Nueva España fluye la gran Tenochtitlán. En las crónicas de Guillermo Prieto vuelven a cada rato los anocheceres decimonónicos de una capital turbulenta erizada por las guerras de reforma. En visión de Anáhuac, Alfonso Reyes sigue mirando la ciudad de 1519 con los ojos de 1915 y desde Madrid. En ensayo de un crimen los personajes de Rodolfo Usigli suben y bajan de taxis acalorados, meditabundos y el lector se percata después de algún tiempo que los personajes se han transportado tan solo en el centro histórico de la ciudad de los años 40 mientras que en la región más transparente de Carlos Fuentes los fantasmas de lo prehispánico se cruzan admonitoriamente con los de la entonces pujante modernidad. A veces se dice que los muertos viven mientras se les recuerde y añadiríamos quizá que también lo hacen si se les pone por escrito. También dicen los escépticos y los agnósticos que elevar plegarias si no se traduce realmente en ruegos a entidades superiores tiene por virtud la de ser al menos un diálogo con uno mismo, con nuestro interior espiritual. En ese caso, cuando nos sumimos en las plegarias por nuestros muertos estamos tal vez dialogando con la vida de nuestra ciudad de los muertos interna. Estamos enviando mensajes al centro histórico, a la colonia San Rafael, la reforma, a la infancia y a la adolescencia, a un mundo que parece creado por Juan Rulfo pero que no es otro que el de nuestro relato personal de muertes y vidas, de presencias y fantasmas. Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, estamos poniendo un poquito del ambiente para esta conmemoración de muertos. Así es, y hay un libro, ahora pensaba mientras escuchaba esto de Roberto, hay un libro fabuloso, es una antología que escribió Jaime Labastida, o que, bueno, él reunió estos poemas que originalmente la publicó a finales de los años 60 y repúblicó en 2015. Es una antología fabulosa que habla de poemas de amor, de vida y de muerte en la tradición literaria de México, puros autores que escribieron en español. Es una cosa verdaderamente maravillosa, si pueden buscarla, creo que es disfrutable también otra de las caras para pasar estos días de guardar. Salvar la memoria del pasado. Nos vamos a una brevísima pausa, hay más aquí en Noticias 22. Noticias 22. Bueno, vamos a platicar acerca de las historias que surgen varios metros bajo tierra. Hemos platicado también a lo largo de este año de los 50 que cumplió el sistema de transporte colectivo metro, que es parte también nodal de entender la historia de esta gran urbe. Y bueno, esto que vamos a situarlo en este contexto, ¿cuántas millones de personas transitan a diario en el sistema de transporte colectivo metro? Imagínense cuántas cosas tendrán que contar o cuántas podríamos contar de ellas. En el marco de los 50 años del metro, la escritora y periodista Beatriz Salce presenta el libro Historias del Metro, un texto en el que se entretejen crónicas cotidianas de la misma autora como viajera del metro, con anécdotas recabadas de otros usuarios, vagoneros y trabajadores. Al principio no sabía que estaba escribiendo un libro, fueron aproximadamente 20 años. Entonces, bueno, también te da cuenta de esta evolución del metro mismo, de la ciudad, de las costumbres, de una serie de cosas. Y pues, ya después vino todo un proceso que para mí fue nuevo y fue fascinante que fue cuando ya estaba yo muy consciente que era un libro de la búsqueda de alguien que creyera en el proyecto. Y entonces, todo el tiempo que yo me tomé con toda la calma y la parcimonia, pues fue él acelerar todo un proceso para que el libro pudiera ponerse en manos de la gente en fecha, forma y una edición además muy hermosa. El libro retrata las venas por las que se transportan bajo tierra miles de capitalinos. El libro tiene un encanto y ese encanto es cómo recoge tanta experiencia humana en tan pocas páginas. Es un lente fotográfico el que hace, el que ejerce Beatriz para poder captar esa imagen justo en el momento y es lo que plasma en cada una de estas historias. Las historias sin un orden preestablecido son como la multitud de los usuarios del metro transitando en todos los sentidos aportando a cada segundo una nueva experiencia. Cuando apenas vas don Vicente González ya viene de regreso. Temprano en la mañana ya leyó todos los periódicos y te recomienda tal o cual artículo. El de Juan Villoro en Reforma, el de Leila Guerriero en el país comenta las noticias que considera de tu interés y se sabe el inventario siempre creciente de la biblioteca de la Escuela de Periodismo Carlos Zetín García. Gracias a don Vicente descubriste el Museo del Metro y visitaste el Museo de la Caricatura. La obra se encuentra publicada bajo el sello Un paseo por los libros. Noticias 22 Omar Vera Bueno, estas son historias que tienen ese vínculo que pasaron ahí. También hay cuentos que se hacen para que uno los lea cuando esté en el metro rápido. Bueno, habría ido a varios proyectos para leer en el metro por ejemplo, desde luego. Y bueno, veremos qué ocurre en el futuro con este proyecto porque creo que daría para una cantidad enorme de recopilaciones de cosas, de cuentos que han hecho muchos escritores y que están ahí desbalagados, que estuviera en un solo tomo tal vez sería muy emocionante. Nos alcanzará para fundar un Ateneo de la Juventud o no? Híjole. Bueno, cumplió 110 años y Diego nos platica al respecto. El pasado 28 de este mes se conmemoró un acontecimiento realmente importante para la historia cultural del país. Los 110 años de la creación del Ateneo de la Juventud. Ateneo viene de Atenayón, templo de Atenas, la diosa de la sabiduría en Grecia. Ahora, ¿cómo aterrizó en México? Se reunieron unos jóvenes más o menos 70 en octubre de 1909. Tenían antecedentes, ya se habían reunido en la revista Sabia Moderna, en la sociedad de conferencias y conciertos. Ellos se oponían a la rigidez intelectual, al dogmatismo cultural y pedagógico que imperaba en el porfiriato. Querían libertades culturales, libertades intelectuales. Esto es el punto fundamental. Obviamente a todos los unificaba. Si bien eran universitarios y si bien la mayoría procedía de la escuela de jurisprudencia, lo que los unía realmente era su oposición, su crítica al positivismo. ¿Cuáles eran los objetivos de este grupo? Bueno, leer los autores vedados y sobre todo leerlos colectivamente en grupos, los autores vedados por el positivismo porfiriano. Me refiero a los clásicos grecolatinos, Platón sobre todo, pero me refiero también a autores modernos, autores contemporáneos, Bergson, los espiritualistas franceses, entre los italianos Benedetto Croce, entre los alemanes Schopenhauer, Nietzsche antes, incluso pragmatismo norteamericano como William James. En fin, era un número enorme de lecturas no acostumbradas durante el porfiriato. Bueno, pues este grupo se fundó, empezaron a ofrecer conferencias, tal vez el ciclo, bueno, quitemosle, tal vez el ciclo más importante fue el ofrecido por ellos durante los festejos del centenario de la independencia, pero una vez caído Porfirio Díaz, quien asumió el mando del Ateneo de la Juventud fue José Vasconcelos y quiso involucrar a la institución en el cambio revolucionario que había traído Madero y que había traído la caída de Díaz. No todos estuvieron de acuerdo, una minoría del grupo simpatizaba con la revolución, pero esa minoría, digamos Martín Luis Guzmán, Alberto J. Pani y Cidro Favela, obviamente José Vasconcelos, crearon la Universidad Popular en 1912. No estaba diseñada para otorgar títulos, para brindar carreras, era una institución difusora, querían llevar la cultura, la educación a las masas, a los barrios populares, a los barrios obreros de Ciudad de México a partir de conferencias impartidas por ellos. Sin embargo, vino la caída de Madero, vino la llegada de Huerta, el triunfo constitucionalista y cuando llegó la revolución a la Ciudad de México en 1914, el grupo se disolvió. La mayoría había apoyado a Victoriano Huerta, pocos, por ejemplo, Jesús Acevedo, uno de los fundadores, Nemesio García Naranjo, que llegó a ser secretario de Educación, eran pocos los que simpatizaron con la revolución. Por lo tanto, el destino del Ateneo fue, algunos se fueron al exilio, como Alfonso Reyes, otros se retrotrayeron a un exilio interior, como Antonio Caso, como Julio Torri. Repito, el grupo se disolvió en 1914, pero su legado es imperecedero. Hoy vemos todavía sus secuelas, su efecto, su herencia. Por ejemplo, en 1921, José Vasconcelos creó la Secretaría de Educación Pública, tal vez la máxima creación del periodo postrevolucionario en materia educativa, con sus afanes culturales, con sus afanes artísticos. En 1933-34, Antonio Caso, otro miembro destacadísimo del Ateneo, dio la gran batalla por la libertad de cátedra. En 1938 y 40, Alfonso Reyes creó la Casa de España y el Colegio de México. Años después, en 1959, Martín Luis Guzmán fue el primer director de la Comisión de Libros de Texto Gratuito. ¿Para qué seguir? Repito, el grupo más importante y el legado fundamental de la difusión de la cultura en México. Se lo debemos a este grupo, el Ateneo de la Juventud, que apenas hace unos días cumplía 110 años de haber sido fundado. La Casa Taller de Luis Barragán es el lugar donde los talentos del 2019 muestran su versatilidad. La Casa Luis Barragán se reinventa con la exposición colectiva Emisarios de Cosas Abandonadas por los Dioses. La muestra forma parte del proyecto de estancias FEMSA que invita a un artista a realizar una intervención en este lugar. Ahora, la encargada de montar esta muestra es Elena Filipovic, directora del Museo Suizo Kunstambassel, una de las más respetadas curadoras de arte contemporáneo. La curadora hace un ejercicio de proyección. De alguna manera se enfunde en la piel de Luis Barragán para elegir cada una de las piezas que ahora adornan la casa. Claro que sin traicionar los elementos y motivos que siempre le interesaron al arquitecto, como su fijación por el arte sacro. Este no es un simple acto de sustitución. La instalación está conformada por el trabajo de 16 artistas, un total de 55 obras provenientes de 20 diferentes colecciones colocadas en todos los rincones de la casa. Algunas de las piezas se realizaron in situ o expresamente para esta exposición, lo que muestra el cariño y respeto de los participantes por la obra de Luis Barragán. I chose the artist partly through the exercise of trying to think of who would be the equivalent today of a Chucho Reyes or of a Matthias Goeritz, but also thinking about artworks that really have moved me in the last few years, that artists whose work has stayed with me over the years, some are artists that I've worked with before, some are artists that I had never had the chance to work with, but wanted to. Emisario de Cosas Abandonadas por los Dioses incluye obras de Héctor García de Estados Unidos, Seth Price de Israel, Pamela Rosencrantz de Suiza, Andra Urzuta de Rumania y Gabriel Curi de México. La exposición permanecerá abierta hasta el 15 de diciembre. Noticias 22, Julio López. Bueno, y conviviendo estas nuevas obras con reproducciones de pinturas que están ahí en la casa de Luis Barragán con libros de arte, con objetos que ya se encontraban. Bien, pues de esta manera llegamos al final de Noticias 22. Estamos acabando el mes, mañana iniciamos otro el último día de la semana. Y vamos a recorrer algunos de los altares que ya están montando a propósito del Día de Muertos. La cita queda hecha en el horario de costumbre. Muchas gracias, gracias a ustedes. Muy buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!